No sé lo que está pasando Mi vida se dio pa' abajo Surgieron unos percantes Sentimientos con corajes No puedo entender lo que hice en el pasado Le hice mucho daño a la gente que me ha amado Perdónenme, soy un poco descarado No sabía lo que hacía Solo quería hacer mi vida como puede en solitario No supe aprender de consejos de extraños Consejos conocidos son los que me hicieron malo Hacían que mis días solo fueran apartados Yo no daba de mi parte, estaba contra los contrarios Los que querían venir a mí Los hacía para un lado relaciones Buenos amigos, padres y hermanos Estaban tan cerca y no supe apreciarlos Tras las reglas he pasado En la tumba estoy guardado Esperando solo el día que pueda reencontrarlos Ahora que hago Ahora que hago Si no tengo de su amor Si no tengo de su amor Les fallé en el pasado Que me voy a hablar Me arrepiento Espero me perdonen Ahora que hago Si no tengo de su amor Les fallé en el pasado Que me voy a hablar Me arrepiento Espero me perdonen Y solo me he quedado Con una cruz en la mano Diciendo haber sido bueno Con los que sabían que estaba pasando No quería aceptar que andaba mal No quería verme bien con los que andaba En las calles fui lo peor Desverdiciando cada segundo Que pude haber estado con mis padres Y ahora que reflexiono Puedo hablar Y solo le pido a Dios Que desde el cielo Me los pueda cuidar Yo Y solo le pido a Dios Que desde el cielo Me los pueda cuidar Ahora que hago Si no tengo de su amor Les fallé en el pasado Que me voy a hablar Me arrepiento Espero me perdonen Ahora que hago Si no tengo de su amor Les fallé en el pasado En el pasado Me arrepiento Espero me perdonen Desde el cielo Espero me perdonen Desde el cielo Espero me perdonen Desde el cielo Desde el cielo